Hola que tal amigos, bienvenidos a una mesa más, en esta ocasión como todos los miércoles a nuestra mesa de turismo. Hoy vamos a desmenuzar qué es la AFE, quiénes las integran, por qué se conforman y cuál es el objetivo principal, qué juego, qué papel juegan las mujeres de empresas turísticas en la promoción del Estado. Y para eso tenemos a una experta, ella es la presidenta de este organismo, Vicky Marmolejo. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias Toni, muchas gracias a tu público, un gusto de verdad estar aquí. Con ustedes esta tarde, compartirles un poquito de qué es lo que estamos haciendo en la AFE. Así es, qué están haciendo las mujeres, cómo se involucran en la vida activa y en especial en el pleno turístico, siendo que nuestro Estado Vicky es el primer lugar en divisas a nivel internacional, mueve mucho turismo. Y bueno, ¿cuál es la importancia de que se hayan organizado y que aunque haya surgido desde 1970, hoy por primera vez en Quintana Roo, se conforman como esta asociación? Pues bien, la AFE es la Asociación Femenil de Ejecutivas Empresarias en el sector turismo. Es una asociación que si bien se fundó en 1970, estamos a un año realmente de cumplir ya los 50 años de AFE. El capítulo de Quintana Roo se conformó hace tres años, hace tres años, en junio. Empezamos con 23 socias de diferentes, trabajando en el turismo, pero principalmente hoteleras. Al día de hoy estamos conformadas por 81 socias. Es un logro muy importante que de verdad me da muchísimo gusto compartirles, porque en tres años convertirte en el segundo capítulo más grande a mi nacional es muy importante. La AFE tiene como por objetivo el promover obviamente a la ejecutiva empresarial en turismo, al empoderamiento, a la educación, a fomentar el liderazgo y las posiciones que ocupan la mujer actualmente en el sector turismo. ¿Se sentían desplazadas en otros organismos? Como la Coparmes, como las mujeres empresarias, o como que buscan un nicho diferente a ese tipo de organismos. Sí, yo creo que las mujeres empresarias son de diferentes sectores. La diferencia en AFE es que solamente somos empresarias ejecutivas trabajando en el turismo. Eso me gusta. En cuanto al hecho de sentirnos desplazados o algo, creo que no. Digo, al final del día es un capítulo que tiene tres años de formación. Participamos activamente con la gente de Coparmes, Consejo Coordinador Empresarial, con la Asociación de Relaciones Públicas, con el Consejo de Producción Política de Quintana Roo. O sea, todo van de la mano. Vamos en la mano. Con el mismo propósito. Perdón. Con el mismo propósito. Con el mismo propósito. Al final, ¿cómo está conformada la membresía de FED Quintana Roo? Sí, el 60% son hoteleras. Tenemos un 25% de DMCs y especialistas en turismo receptivo. Tenemos empresarias en tecnología, en plataformas para promoción turística también. Tenemos, en su caso, por ejemplo, yo soy PCO, Professional Congress Organizer, Meeting Planners, que al final del día es eso, ¿no? Lo que queremos es una asociación, no solamente la que te sientes a tomar el cabecito como aquí en esta tarde que tal linda me estás invitando, sino realmente ponernos a trabajar por la promoción turística, por la profesionalización de nuestras socias, y por ser unas guerreras para seguir trayendo más negocio a nuestro país. No debemos de perder eso, digo, creo que México es un gran país, el trabajo que se hizo en décadas anteriores en relación al posicionamiento de la marca México fue muy importante, es algo aplaudible. Hoy en día ocupamos el sexto lugar a nivel mundial, y si bien, pues, gran parte es generada por Gitana Roo, ¿no? La captación de divisas a través del sector turístico. Bueno, les voy a comentar quién es Vicky Marmolejo, porque quiero que conozcan precisamente el por qué está aquí. Porque, como dices, es una guerrera. Ella es líder de esta asociación, ex experta en captación de congresos internacionales. Desde su llegada a Cancún hace 15 años, ha impulsado el destino logrando obtener el récord de 87 candidaturas ganadas, de 95 presentadas. Así es. Fue presidenta de la ICA, ¿qué es? La International Congressional Convention, a nivel de México. Y esta asociación es la más importante en la que se refiere a congresos mundiales y agrupa a 111 países. Aquí me quiero detener porque me estaba comentando antes de estar al aire que, bueno, ella mueve, capacita para que vean esos congresos aquí a Quintana Roo. Cuéntanos cómo se maneja, cómo te introduciste en ese mundo. En el mundo, la Champion, yo les llamo la Champion. Si bien yo llegué a Cancún en el 2004, empecé a trabajar para el Centro de Convenciones de Cancún en aquel entonces, de ahí seguro que nos conoces. De ahí del Centro de Convenciones cuando yo también trabajé en la Secretaría de Turismo. Y bien, desde el 2007, o sea, desarrolló un plan de trabajo en el cual íbamos a traer este tipo de negocios, del 2007 al 2027. Este, el segmento asociativo, de verdad que es fascinante. Tenemos más de 11 mil asociaciones registradas ante ICAID, que es la asociación más importante a nivel mundial, que aglutina estos 111 países, que aglutina a los principales operadores de congresos internacionales, a los principales Contention, a los centros de convenciones, en fin, todo lo que es la prodigia para la industria de los eventos a nivel global. Entonces, es un trabajo realmente muy detallado. Es un trabajo en el cual se requiere, pues, mucha investigación, planeación, análisis, estrategia, coaching, para poder trabajar sobre comités de candidaturas ganadores. Creo que México tiene una gran capacidad de líderes, de líderes en diferentes gremios. Yo, en particular, me especializado en un segmento médico. Y lo más importante es encontrar esos huevos de oro, encontrar los proyectos claros para ir a competir y ganar. Esto se compite como en las Olimpiadas. O sea, llevas tu proyecto, lo presentas. Llevas un proyecto de candidatura. Cada batalla, cada congreso se gana de una manera distinta. Hay que respetar ciertos guidelines que te dan las sociedades internacionales. Hay que analizar la rotación, si tenemos el mercado objetivo, qué tantos apoyos se pueden obtener a través de los sponsors y demás. Entonces, de esa manera, también tenemos que reforzar la parte académica que tiene México y como punta de lanza de 23 países. Porque al final del día, Latinoamérica está conformada por 23 países. Oye, Vicky, entonces, ustedes deben estar preparadas para traer ese tipo de congresos, convenciones, eventos, reuniones. Hubo un año donde bajaron mucho la llegada de las convenciones. ¿A qué se debió? No sé en qué año. Sí, sí, hace como dos, tres años que bajaron mucho. O después de Wilma. Son diferentes factores. Realmente es un negocio muy noble. Tú puedes tener una planeación comercial en la cual puedes asegurar el negocio a largo plazo. La estrategia fue un yield management sobre fechas de oportunidad, que son los septiembre. Sí, claro. Si no se hace el trabajo previo, va a ser muy difícil que los congresos vayan a llegar. Sí, sí. Entonces, ¿qué factores afectan definitivamente el tema de la inseguridad, el tema de la inestabilidad? Sí, eso... Inestabilidad económica y de gobierno, ¿no? Exactamente. Te hablo de los inicios en un principio como EPCI, cómo se ha dado todo este récord de candidaturas ganadas. En sus momentos fueron para el centro de convenciones. Desde hace tres años tengo el gusto de representar a EPCI Hotels, comercializando sus propiedades tanto para México como para Punta Cana. Entonces, realmente mi intención como presidente de AFED es fortalecer estas áreas de oportunidad que tenemos como mujeres. Debemos prepararnos para participar internacionalmente en las ferias en las que vamos. Llámale a FITU, llámale a Anex, llámale a ITM y demás. Entonces, parte de las acciones que vamos a emprender a partir del año que entra son misiones comerciales con compradores. Clave para el segmento de reuniones. En la FED, en la FED Quintana Roo no solamente están especializados en turismo de reuniones. Yo, es el granito que dejo a mis socias porque al final del día el turismo de reuniones es un segmento que genera siete veces más derrama económica. Por ejemplo, un participante en un congreso internacional de esos que vemos reflejados en IPCI genera mil novecientos ochenta dólares. Ese es el promedio. Si nos enfocamos a traer grupos de tres mil a cuatro mil personas. Estoy hablando de que dejan una derrama económica superior a los cinco millones de dólares. Entonces, con diez, quince que tengamos al año, créeme que es súper importante. La industria de eventos al final del día deja un impacto, una derrama económica, no solamente en hoteler, lo deja en la D&C, lo deja en turismo receptivo, lo deja en los restaurantes que también tenemos socias de restaurantes, en empresas de entretenimiento y servicios conexos. Realmente que es una industria fascinante, ¿no? No nada más la parte de congresos, que es el mercado asociativo, sino... También en la parte de los corporativos, y las convenciones, ¿no? Todo es sobre fechas de oportunidad. Sí, veo que te emociona ver esto. A mí me encanta. Sí, te encanta lo que veo. Mencionaste Punta Cana. ¿Crees que sea una competencia para Cancún para atraer ese tipo de congresos? Yo creo que Punta Cana es un gran destino. Yo amo, de verdad, toda Latinoamérica. O sea, República Dominicana tiene grandes líderes que están creyendo desde ya en apostarle a este negocio. En mi experiencia, obviamente, soy un buscador de esos líderes y es impulsados para atraer. Los congresos rotan, ¿sí? Seguimos hablando del segmento reuniones y asociaciones. Reuniones, sí, correcto. Entonces, ¿para qué competimos si podemos sumar? Hay muchos congresos que ya han estado en México que ahora se están yendo o estamos haciendo para que se vean a Punta Cana. Si me dices, ¿es una competencia en cuanto a atractivo? Yo creo que la Punta Cana la tienes en las Islas del Caribe, las tienes con Miami, todas esas partes. Por eso es súper importante que México siga trabajando con la hospitalidad que es muy genuina, muy auténtica. La infraestructura hotelera que tiene Punta Cana versus en la que tiene Cancún es diferente. Y los atractivos también son diferentes. Yo creo que más bien se trata de alinear la estrategia para saber qué tipo de turistas queremos tener. Se habla de ese tipo de turismo que no se quiere que sea turismo masivo, porque no quiere que se abarate el destino. Me imagino que también este tipo de eventos lo que es atraer turismo de alto poder adquisitivo, como ya lo comentaste. Sí, porque dejan una derrama académica, una derrama científica. Posiciona a México en las grandes ligas. Eso es a lo que nos enfrentamos. Realmente yo creo que es muy importante seguirle apostando a este segmento. Seguirle apostando a la gente que viene también por tan... A la gente que viene por cuestión de cruceros y no dormirnos en nuestros laureles, porque hay estrategias de promoción muy acertadas, muy coordinadas. Como es el caso de Colombia, la gente dentro de Colombia es de verdad muy activa. Bueno, que están llegando muchos colombianos, ¿no? A Cancún. Sí, sí. Dices que cerca de 200 mil colombianos entran a la calle. Sí, es este... Y bueno, la gente de Brasil también seguirá viniendo. Cuando te digo de eso, no dormirnos en nuestros laureles, es de realmente seguirnos. Debemos de seguirle apostando al segmento de reuniones y estar en las competencias, ¿no? Y ganar. Si no te pisan, los pisan los cagos. Sí, sí. Y es un batallar y por eso muchos congresos se han ido a otros países. ¿Por qué? ¿Por qué falla ahí la estrategia? ¿O por qué ha fallado? Pues yo no es tanto, digo, yo te puedo decir, o sea, si te digas en el récord, no nada más quiero hablar por mí, pero en este caso si me preguntas, digo, es arriba de un 80%. Yo creo que debemos de saber escoger nuestras batallas y siempre vamos a ser. De verdad, no hay dinero que alcance. ¿Sí? En el sentido de cuánto presupuesto. ...puesto se necesita para ganar este tipo de congresos. Yo te puedo decir, tenemos la competencia a nivel mundial con países como Dubái. Sí, claro. O Dubái, este, la verdad, tienen burós de convenciones y un gobierno que le apuesta y pagan sus pensiones. Pues imagínate que estamos aquí con el presidente que desapareció en el Consejo de Promoción Política de México, no ha habido recursos para la promoción a nivel nacional, entonces... Pero sí se capta de que hay mucha derrama, hay mucho turismo. Yo creo que es un cambio, definitivamente. ¿Cuál es la oportunidad de trabajar con el Consejo de Promoción Política de México? de conformar un programa de embajadores a nivel nacional para ir por más congresos. Creo que es, repito, muy aplaudible todo el trabajo que se hizo todos estos últimos 15 años en cuanto al posicionamiento de la marca en México. El gobierno actualmente, justo ayer, estuve en una presentación de Visit México, que también me parece muy interesante. Debemos ocuparnos y no de quejarnos. Simplemente es, a ver, analizar, saber escuchar, decir, ok, a ver, Visit México, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde se pretende llegar? Debemos estar abiertos a la evolución digital. Y eso es lo que ofrece esta plataforma. Entonces hay una data súper interesante que nos va a ayudar a planear mejor la estrategia. Yo sí, en materia de reuniones, sé que se conformó un consejo de primacia turística. Esperaremos noticias para saber realmente que se tenga una estrategia bien dirigida a este segmento. Porque hoy en día es una realidad que nuestra participación en las áreas internacionales pues ha reducido el tamaño. Anteriormente teníamos pabellones muy grandes, pabellones en los cuales participábamos más de 30 expositores, y ahora en día se está dividiendo. Tú ves a Jalisco, tú ves por un lado a Yucatán, que es un destino que haces maravillosamente bien también, la Riviera Maya, el CPTQ, y no estamos unidos. Creo que se están descobijando, cada vez que están jalando su punta de covija, solo ya ahora. Y al final del día es eso, y es parte de lo que yo veo con las OCEs, todo un programa que hace, cada mes tenemos reuniones, desayunos educativos, en enero esperemos tener invitados especiales a nuestros líderes en el turismo, al consejo, al ingeniero Darío Flota, Marisol Vanegas. ¿Cuándo es ese? En enero, en enero ya les diremos bien la fecha, porque es súper importante saber cuál es la visión de cara al 2020, y empezarlo a trabajar. Mi objetivo es obviamente compartir, profesionalizar y tener más socias involucradas con este sponsor internacional. Que si vamos a un IMEX, vamos con una misión comercial, tener este sponsor con compradores internacionales, con asociaciones, con in-landers, con PCOs, y que cuando vengan a Cancún sepan que tienen el sello de garantía AFED Quintana Roo. No me interesa tener volumen. Ahorita, digo, la verdad estamos en 81, la meta es, son 100 socias, estoy ahí gestionando que podamos aceptar, de verdad, yo viajo mucho internacionalmente también. Cuando comunico esto, resonamos en otras partes, tengo socias, tengo socias potenciales, de España, de donde más, de Alemania, por ejemplo, en Latinoamérica, pues, un bueno, que vienen y hacen eventos aquí, de Irlanda, que quieren venir a afiliarse a nuestro capítulo, porque es un capítulo muy activo, ¿no? No es el capítulo de Latinoamérica. También quien no quiere estar afiliada hasta el capítulo Quintana Roo, ¿no? Como activo primera. claro. Todo el mundo se pelea, ¿no? Es fascinante, y es eso, yo lo que quiero es eso, que tengamos más oportunidades de negocios para la sociedad. Oye, Esbiki, precisamente sobre los negocios, ¿cuál es la proyección que tienen para el 2020 en materia de convenciones, de bodas? O sea, ¿cuál es su catálogo en todo el año? Como tú dices, están proyectando para que vengan más eventos. ¿Cuál es ahorita su proyección? Pues mira, realmente es para participar en más eventos, ¿no? Hay ferias en las cuales va la gente de PITUR, vamos a UNANES. ¿Va la de PITUR ustedes? Sí, vamos a UNANES, vamos con la FED Nacional. Ok. Sí. Ahí organizaremos un evento con compradores internacionales también. ¿Qué más tenemos? El AMX, o sea, estas ferias de negocios. Pero aparte de las socias, por ejemplo, ahorita todos ellas acaban de regresar de Cannes, que se van a la feria de lujo, turismo de lujo. Entonces, la verdad, eso es súper interesante. Si me preguntas un número, no te puedo decir, oye, la FED Quintamorra va a ganar 37 congresos tal vez. Bueno, ¿cuántos van a participar? En todas las que se pueden. Vamos a participar, vamos a ser selectivas. en los eventos en los cuales pueden generar este negocio. No tanto como ir a competir para ganar, sino tener esa esponja en el internacional. ¿Y cuál es la infraestructura que hay para ese tipo de congresos? ¿Dónde los realizan? ¿Está el sitio de convenciones? ¿Está bien? ¿O los hacen en los hoteles? Es que es dependiendo. Digo, la verdad, la infraestructura que tenemos en el Estado es maravillosa. O sea, yo que trabajo para también representar a quienes internacional, que es un operador de congresos a nivel global, que administra más de 100 asociaciones a nivel mundial, y tiene base en 38 países, te puedo decir, conozco bien, qué hay en Lima, ¿no? En Lima, ¿dónde puedes hacer un congreso? ¿Dónde puedes hacer las cosas en Buenos Aires? ¿Dónde lo puedes hacer en Brasil, en el Río, San Pablo, o demás? En Colombia, ¿dónde puedes hacer tus eventos en Bogotá, en Medellín, en Cartagena? Es un mercado muy amplio. Quintana Roo, yo creo que tiene la mejor y la mayor infraestructura en hoteles con salones para eventos. ¿Sí? Yo te puedo decir, bueno, sí, el centro de convenciones tiene una ubicación privilegiada, tiene los hoteles de Punta Cancú, que también es algo importante, y obviamente, yo creo que no hay, hay muy pocos destinos en el mundo que te ofrece 4,000 habitaciones a una distancia canina, por ejemplo. Pero también, por otro lado, tienes un palace, que es muy grande. Y por otro lado, acaban de inaugurar, que también tiene un centro de convenciones. ¿Cuál, perdón? Atelier. Atelier, que claro, también, bueno, sé que Xcarae tiene otros proyectos, yo represento a RCD en Carradro de Vida Vaya, y tiene una infraestructura, maravillosa, con un salón para 3,000 personas, 1,262 habitaciones, con un escenario inclusivo. La verdad que yo creo que hay para todos, ¿no? Y hoteles, pues, con áreas, espacios para salones, pues hay muchos, ¿no? Sin decir más nombres para no hacer comercial. Ok. ¿No es para cobrar? Realmente, creo que hay pocos destinos, a nivel latinoamericano, que te pueden dar eso. Vicky, ahora que acaba de pasar la temporada y la crisis del sargazo, ustedes como profesionistas de empresas turísticas, ¿cómo transmiten a sus socios, allegados, a sus clientes, la situación que padeció Cancún recientemente, y bueno, que el sargazo sigue llegando, los escenarios de inseguridad, ¿cómo lo transmiten y cómo participan con el organismo de relaciones públicas? Y si es necesario conformar este comité de crisis para ir sorteando, ir enfrentando, y pues actuar de manera inmediata para contrarrestar toda esa mala información. ¿Les han preguntado a ustedes? Bueno, al final yo creo que a todos nos afectan, o sea, todos nos vimos afectadas por la situación del sargazo, por toda esa prensa maravillista. Yo creo que si era ni todos los días, ni en todas las playas, entonces de ahí se hizo toda una campaña, ni todos los días, ni todas las playas, de ahí la importancia de hacer sinergia con los principales organismos, una organización muy respetable, la Asociación de Relaciones Públicas del Caribe. Entonces en su momento hicimos algo juntos, y ahora tenemos que seguir hablando bien del destino, a través de redes sociales, a través de la comunicación digital. ¿Qué les ha preguntado a sus clientes? ¿Cuál es la mayor inquietud que tienen? por estar en sus batallas campales. Sargazo es una, sobre todo en el caso del turista tradicional, es súper... ¿Qué tipo de turismo más les inquieta? ¿El europeo, el americano, el canadiense? Lo que pasa es que cuando estamos hablando de congresos mundiales, pues hay una... la mayor parte de los headquarters están basados en Europa, bueno, no se digan también en Estados Unidos, algunos en Canadá, es principalmente donde se ubican. ¿Qué te puedo decir? En tema de seguridad o inseguridad, cambiamos el espejo, porque al final es eso, o sea, bueno, en donde quiera pasan cosas. Tienes un Barcelona que está pasando ciertas situaciones, en cualquier parte del mundo eso sucede. Vamos a enfocarnos a hablar de las cosas positivas, en vez de estar hablando... No podemos tapar el cerco con un dedo. Creo que al final el gobierno es algo lo que debe de trabajar, asegurar a los ciudadanos y asegurar a los participantes, ¿no? Una estadía. Creo que al final se fijan más en otros aspectos, ¿no? Al momento de tomar la decisión, la conectividad aérea, la infraestructura, la fortaleza y fuerza de un comité, si hablamos en tema de congresos. ¿Pero por qué crees que entonces la prensa, como tú dices, amarillista? Porque mucha de esa información se genera a nivel nacional. ¿Por qué se centra mucho entonces en los hechos de Cancún, por ejemplo? A veces, aunque no está ni en la zona centro, te dicen cerca de la zona hotelera, ¿no? Es una campaña mediática. Yo creo que en todas partes del mundo te encuentras con eso. Igual, lo mismo pasó en República Dominicana, con todo un amarillismo alrededor de... en serio, o sea, si somos objetivos, están pasando cosas en todas partes del mundo. Tenemos la situación en Chile, que Chile también era una gran potencia, ¿no? En este segmento. Ojalá que no nos alcance, porque no nos alcance. Ojalá que todo salga bien, porque es un gran destino, la situación en Argentina, en fin, ¿no? creo que yo veo las cosas de una manera obviamente objetiva. Hay que estar informados para qué tal, saber cómo estar, ¿no? Y para poder tener un aspecto positivo de las cosas. Yo creo que si nosotros mismos seguimos hablando mal de las cosas, es lo mismo que vas a generar. Un caso de éxito súper importante fue una campaña que emprendió Colombia. Por ahí del 2012, la gente procolombiana, sea lo más, Colombia, lo más agudo que te quieras quedar. Sí. Se produjeron un juego de palabras en el cual te querías quedar. Y realmente que... Bueno, Colombia cambió totalmente su imagen con esa campaña, porque estaba estigmatizado, entonces nadie quería ir a Colombia, pero después de eso, y bueno, también el gobierno creo que ha hecho mucho, un cambio radical en toda su forma de vida, en su promoción, ¿no? Exacto. Que le ha costado, pues, tenemos que seguir hablando bien de México, y haciendo bien las cosas en... Esa es nuestra responsabilidad también. Obviamente al gobierno le corresponde hacer su charla, también. Pero creo que también empieza en casa. Así es, en casa, y me gusta la forma franca y que dice, este Vicky, las cosas, ¿no? Porque precisamente, pues su trabajo es enfrentarte allá afuera con la gente, y darle la cara de que se están haciendo las cosas bien. Que a lo mejor si hay limitantes, porque no hay dinero, se reducen los recursos para la promoción, sin embargo, pues hay que estar, como tú dices, al pie del cañón, constantemente hablando bien de... Y prepararte, prepararte para ganar. Esto yo lo veo como los partidos de fútbol. ¿Cuándo vamos a ganar el mundial? Cuando no la creamos, cuando nos pongamos a trabajar para ello, de verdad. Oye, no le más que diga, ya mérito, ya mérito. Exacto, ya casi lo ganábamos, ¿no? A mí me apasiona esa parte, el tema de las competencias, te podría platicar de muchas, en diferentes países del mundo. ¿Y competías de pequeña en otras competencias? ¿Competencias deportivas? No, cuando sabes, ¿pequeñas? ¿Cuándo era pequeña? No, algo de fútbol. ¿Sí? Algo de fútbol. Ahora mi hija es fútbolista también. ¿Fútbolista americana? No, a Soja. Ok. Ah, ya, muy bien. Pero, al final es eso, todo es trabajo en equipo, y ese es el reto que tenemos como mexicanos, es el reto que tenemos como mujeres, porque, además, se presenta, pues obviamente es contagiar a las socias, de que estamos en un buen lugar, que estamos en una buena asociación, que estamos en un lugar donde tienes una plataforma de networking impresionante, con mujeres de verdad, totalmente comprometidas con el Estado, para profesionalizarse, para tener más turistas, para emprender campañas, y con la labor social, que eso es algo que nos distingue de muchos otros capítulos, porque también tenemos siete comités incluyentes, uno de ellos es el Comité de Relaciones Institucionales, que está encabezado por Ingrid Bosman, que es el consul de Holanda, y Jane García, que es presidente de Scouts, Puerto Morelos e Islas Mujeres. Entonces, tenemos programas, cada mes, cada desayuno, es una causa, apoyamos, hemos apoyado a nueve organizaciones, durante este primer periodo, entre ellos, BIFAC, a la Fundación Intégralo, de futbolistas en playa, para ayudar a niños en estado de vulnerabilidad, a la red de universidades, a través de la Fundación de Buenos Aires. O sea, también se realizan acciones sociales. Así es. Para apoyar a integración. Convenio con la Sociedad Mexicana de la UPA de Arrendido, ya se realizó la primera jornada quirúrgica, nosotros, esta se realizó el año pasado, la próxima será en abril, y pues es eso, solamente tener esa sinergia, y ganas de hacer las cosas, es meramente de institución privada, y nosotras como socios, encarceladas por los líderes que acabo de mencionar, reunimos los recursos. Yo a uno los alento, las manos, las mágicas, porque me... Mueves todo. Me espontan que son médicos, para que vengan a hacer este tipo de acciones. Hablando de médicos, seguramente vienen muchos congresos próximamente, ¿no? El próximo año. Sí, es medio día, o bien de congresos muy interesantes. Está, por ejemplo, uno que es el ISAC, que es el International Society of Related to Alternative Communication. Este es un evento súper interesante, ¿por qué? Porque es para gente con discapacidad, saludativa, mutativa, pacientes con paraplegia, Entonces, de verdad es que la vez que se realiza en México, aquí a Cancún, y muy importante, esa es otra de las cosas que tenemos, en mente y dentro del plan de trabajo, promover el turismo incluyente. Tenemos en el equipo a una gran promotora, y aliada, y amiga, y socia, Gloria Corrujo. Ella, de verdad, con mis respetos, es un mujerón que sabe perfectamente lo que representa el trabajo. Pero es como directora del TIF, ¿no? Sí. Sí. ¿Es social también ustedes? Sí, también es social. Y pues ahí sumamos también en acciones, ¿no? En el espacio de Michelle. Yo creo que si estamos preparados para el turismo incluyente, también vamos a tener otro segmento muy interesante. ¿Por qué? Porque la gente viaja en familia, viaja con la enfermera, entonces es diferente, es un segmento. Pero debemos estar preparados para esto, tener la infraestructura adecuada, el ser incluyente, o inclusivo, no es solamente tener la rampa que se sube la puerta. Es decir, las escaleras, el... Todo, la escalera, la puerta, el baño, las puertas, en los salones de conferencias, por ejemplo, está la American Disability Act, que es la que certifica que esté el montaje adecuadamente y que sea friendly para la gente con discapacidad. Entonces, creo que vienen muchas cosas. Las cosas son buenas porque tenemos... No me equivoqué en invitarla, porque ya habíamos contactado una entrevista y por muchas cosas se nos complicó, pero hoy la tenemos pues para conocer precisamente qué hace esta asociación y a todos los retos que se tienen que enfrentar y todo lo que tienen que hacer para traer y poner arriba el nombre de Cancún y de Quintana Roo. Así es. Al final es eso. Es trabajar, tenemos una misión, nosotros es tener una misión de vida en el capítulo, que es Give a Legacy, dejar un legado, trabajar desde hoy para que tengamos un mejor futuro. Ya posteriormente me invitas y te platico lo que será el programa Líderes 2030. Perfecto. Porque creemos mucho en la juventud. La juventud es lo que... Son los líderes que van a ser en nosotros. Claro, la nueva generación de líderes empresarios, turísticos. Se trata de ir a la educación más allá de universidades. Hay muchas, ¿no? A nivel estatal, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Lo más importante es que en educación se trata más bien de inspiración. Entonces, creo que es nuestro momento es ese, inspirar y actuar para que las cosas se lleven a cabo de una buena manera y seguir trabajando. Pues Vicky, muchísimas gracias por estar con nosotros, hoy con nuestra audiencia de Cancún Channel y pues que des a conocer todas las acciones que están emprendiendo para el bien del Estado y por supuesto, pues ustedes también. Que dejen un granito de arena rumbo ya a los 50 años de Cancún. Así es, con muchísimo gusto. Gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Esperemos que visiten nuestra página. Ah, dilo a tu página, ¿dónde? Sí, la página es Bucacet Quintana Roo. Vamos a lanzar la página a partir del mes de enero próximo. Entonces, igual ahí están todos los datos de contacto, estamos a sus órdenes. Bienvenidas y listas para seguir sumando por nuestro Estado. Muchísimas gracias, pues amigos. Así concluimos esta mesa de reflexión, nuestra mesa de turismo, como todos los miércoles. Los espero el viernes con nuestra mesa de cultura. Les tenemos preparado una importante entrevista con varios artistas locales. No se la pierdan, la Bienal de Arte Plástico. Así que aquí los espero el viernes a partir de las 4 de la tarde. Hasta la próxima. Cuídense. Gracias, Vivi. Gracias, gracias.